A ti Mauro, gracias, gracias como siempre por esa gran invitación a todos los televidentes para que se queden con nosotros y hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy a mi derecha tengo un gran invitado, con todo el querido se los he traído a ustedes para que hablemos de salud, especialmente como ven atrás en la pantalla, del dolor de la espalda. A mi derecha tengo al doctor Rafael Horta, él es médico especialista en neurocirugía, es un médico avalado por la Asociación de Colombia de Neurocirugía. Doctor Rafael Horta, gracias por acompañarme en esta tarde. Muchísimas gracias Oscar por la invitación a este programa y pues solo me queda agradecerte pues la posibilidad de dirigirme a esta teleaudiencia. Bueno, muy bien, muy atentos porque vamos a tocar un tema muy interesante porque muy seguramente tú eres de esas mujeres u hombres que sufren de ese dolor de espalda. La primera invitación que te quiero hacer es que quiero que nos sigas en Facebook como Medicina Nutricional. Recordarte que la página es Medicina Nutricional, somos hoy por hoy 84 mil seguidores, allí encontrarás el reto de las tres semanas que es un método gratuito que te ayudará a perder peso. Así que todos vámonos al Facebook y darle me gusta a la página de Medicina Nutricional. Quien está a mi lado es el doctor Rafael Horta, miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y hemos preparado junto con esto un tema bien interesante para ustedes. Además de esto hay un gran evento que te quiero invitar en esta tarde que va a ser el próximo 14 de diciembre. Es una conferencia que te va a encantar y tiene como nombre Comer Mejor para Perder Peso Fácil, donde prometo transformarte la vida y la de tu familia. Vamos a demostrar los errores más comunes a la hora de alimentarnos, voy a sensibilizarte, hablaremos sobre el por qué muchas dietas de pérdida de peso no funcionan y cómo tener una motivación nivel 10 sostenible en el tiempo para que logres perder peso mucho más fácil, cómo vencer esa vocecita interior que no te deja llegar a tus metas y muchas y muchas más sorpresas. Y no solamente todo esto concluye allí, prometo llegar a tu corazón para transformar tu vida y la de tus hijos. Si te cambio a ti mamá, transformo a toda una familia. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 557-2461 o al celular 311-371-8996. O también puedes ver toda la información en la página oficial de Facebook de Medicina Nutricional. Muy bien, doctor Rafael Horta, primero que todo expliquémosle a nuestra teleaudiencia qué es un neurocirujano, cuál es esa especialidad de la medicina y cómo los neurocirujanos ayudan a las personas a manejar ese dolor de espalda. Muchas gracias. Bueno, primero que todo el neurocirujano es el especialista en tratar las enfermedades del sistema nervioso central, las que tienen un componente que requiere de abordaje quirúrgico o a veces, muchas veces no se requiere un abordaje quirúrgico como tal, pero sí se requiere algunos procedimientos. Muy bien, son de hecho en el dolor de espalda, doctor Rafael, la pregunta sería aquí concretamente qué es un dolor de espalda, porque mucha gente dice, no doctor, es que a mí me duele los glúteos o me duele arriba o me duele abajo. Realmente, ¿qué es un dolor de espalda como para entrar en la definición de dolor de espalda? Muy bien, el concepto de dolor de espalda se define como el dolor que abarca desde el occipucio, desde la parte superior de la columna cervical hasta el sacro. Esa es la definición, muchas personas le dan algún diagnóstico a la enfermedad como tal, diciendo que tienen una lumbalgia o tienen una ciatalgia o tienen una cervicalgia. Están hablando simplemente del síntoma, pero la enfermedad es una sola, es un dolor de espalda. Bueno, perfecto. Entonces, mucha atención, son muchas las causas por las cuales una persona puede padecer un dolor de espalda. Por ejemplo, cuando tienes un problema de cálculos en los riñones, te puede oler atrás la espalda. Cuando sufres del colon, cuando tienes, por ejemplo, un infarto, también te puede oler hacia la espalda. Pero hoy nos vamos a centrar en ese dolor de espalda originado por problemas propios de la columna y de los músculos que sostienen la columna. Entonces, la primera pregunta para el doctor Horta es, hablemos, doctor Horta, de la frecuencia del dolor de espalda. ¿Afecta más a las mujeres? ¿Afecta más a los hombres? ¿Es común en personas jóvenes? ¿Cuál serían las estadísticas hoy por hoy del dolor de espalda? Sí, bueno, estamos hablando de una entidad que es supremamente frecuente en la práctica clínica diaria. La práctica del médico general como del médico especialista siempre está llena en su gran mayoría de las veces por el síntoma dolor, ya sea en la región cervical, ya sea en la región dorsal, ya sea en la región lumbar. Es muy frecuente tanto que llega a ser una de las principales causas de discapacidad y de ausencia laboral en personas menores de 45 años y se aumenta la frecuencia en personas de mayor edad, obviamente porque existen factores asociados al desgaste y asociados al proceso inflamatorio normal que se da con la edad. Muy bien, de hecho, una muy buena pregunta en cuanto a este particular sobre el dolor de espalda es que muchas personas se quejan de un dolor, por ejemplo, o mejor, la pregunta sería ¿cuáles son las diferencias entre el dolor por malas posturas? Porque hay personas que levantan algo y quedan con un dolor o por desgaste de la articulación, lo que los médicos llamamos una artrosis, o ¿cuál es otra diferencia, por ejemplo, del dolor agudo que ocasiona, por ejemplo, la famosa asiática? Hay muchas personas que se quejan de un dolor luego de que levantan algo. Otras mantienen con un dolor crónico porque de pronto hay un desgaste articular y las otras se quejan de un dolor aquí en la espalda que se va hacia la pierna. ¿Cómo puede la neurocirugía diferenciar estos tres tipos de dolor? Sí, has hecho una pregunta bastante interesante con múltiples preguntas en la misma. Es precisamente el examen físico y el abordaje que se le realiza al paciente como un todo en la consulta clínica cuando usted consigue diferenciar una entidad de la otra porque precisamente no existe un denominador común sino el dolor. Solamente es el dolor el que te lleva a consultar. Y en el proceso de definir qué entidad es la que te está afectando tenemos que tenemos enfermedades o presentaciones, mejor, del dolor de forma aguda, subaguda y crónica. Se entiende que el dolor agudo es aquel que demora menos de tres semanas. El dolor subagudo es el que se encuentra entre las tres semanas y los tres meses y posteriormente los dolores crónicos son aquellos que duran más de tres meses. Ya se está hablando de otro concepto de la presentación clínica que es el dolor crónico residivante. Es aquel dolor que afecta a las personas que tienen dolor crónico y dos o tres veces por año se reagudiza aquel dolor. Entonces estamos frente a un espectro muy importante de entidades que no tienen una causa común. Son muchísimos los factores condicionantes de esta entidad. De hecho, doctor Horta, neurocirujano, existen pacientes que consultan porque el dolor empieza, por ejemplo, en la espalda y se va hacia la pierna. O de pronto hay pacientes también que siempre conviven con un dolor en la espalda y se levantan y ese dolor empeora. Además de eso, también existen estos pacientes que mejora el dolor cuando comienzan a caminar. Y además de eso, también la pregunta sería, ¿cómo podemos orientar al televidente, la persona que nos está viendo en este momento, para reconocer si su problema amerita una cita urgente con un neurocirujano? ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Bien, los signos de alarma estamos hablando del dolor irradiado como tal. El dolor irradiado con alteraciones en la función del órgano blanco, que sería en este caso el músculo. Inmediatamente te está hablando de la afectación de una fibra muscular. Estamos hablando de una lesión, ya sea irritativa, mecánica o de cualquier etiología, hacia una estructura que sería el nervio. El nervio raquidio es el que le lleva la información motora y recoge información de la sensibilidad de esa región corporal y es la que le da esa información al cerebro a través de las conexiones que existen, a través de la médula espinal, para que el cerebro procese esa información y la interprete como dolor o no. Si una persona está condicionada o le condicionó un movimiento, un esfuerzo físico, un dolor, estamos hablando de un dolor mecánico. Solo que por las peculiaridades anatómicas de las vértebras en todo el segmento de la columna, principalmente la función de la columna es protección de las estructuras como la médula espinal y los nervios y de movimiento, principalmente entre otras funciones que tiene la columna. En el proceso hay estructuras, además del óseo, estructuras musculares y ligamentarias, que cualquiera de ellas puede sufrir un proceso inflamatorio o por vecindad, compresión mecánica, por estructuras que se pueden, por desgaste, producir compresión de esas estructuras nerviosas y producir el síntoma dolor. Entonces estamos hablando de un componente mecánico y estamos hablando de un componente irritativo que puede generar inflamación y dolor subsecuentemente. Muy bien, o sea que esos pacientes que tienen un dolor de espalda importante, que les duele bastante, que tienen un dolor irradiado hacia la pierna, es muy importante que visiten el neurocirujano y qué bueno que ustedes lo tienen en el centro médico. Ser natural, sobre ese particular del dolor de espalda, a todo paciente, doctor Horta, es necesario realizarle estudios como, por ejemplo, tomografías o resonancias magnéticas de la columna. Es decir, tengo un dolor de espalda, me duele bastante la espalda, ¿es urgente hacerme una resonancia magnética, un TAC de columna, que son exámenes altamente costosos y que de pronto las entidades prestadoras de los servicios de salud no se los toman a todos los pacientes? Pues el primer abordaje que se realiza para los pacientes que padecen esta condición clínica es una consulta médica porque principalmente usted consigue establecer diagnóstico es con base en el examen físico y en el interrogatorio. Muy bien. Considerando al paciente como un todo, porque actualmente los sistemas de salud no dan el tiempo para dedicarse a ese paciente y para verlo como un todo, considerando factores asociados a la actividad física, a la actividad laboral y a las condiciones a las que está expuesto en el ambiente que pueden generar el problema. Muy bien. De modo que los métodos de imágenes, principalmente la resonancia, la tomografía, se reservan para aquel paciente en el que usted pretende identificar con fines o con propósitos de abordaje. Muy bien. Establecer un diagnóstico e ir de forma más precisa a realizarlo. Bueno, muy bien. Hablemos de las soluciones. ¿Qué alternativas terapéuticas existen? Es decir, ¿cómo podemos manejar a ese paciente con dolor de espalda desde el punto de vista del dolor? Analgésicos, antiinflamatorios, ¿qué tratamientos se le pueden dar a esos pacientes que tienen dolor de espalda? ¿Cómo en el Centro Médico Cernatural, ahorita que tenemos el servicio de neurocirugía, podemos atender a esos pacientes para quitarles ese dolor? La Organización Mundial de la Salud realiza o realizó hace muchos años una pirámide de protocolos para iniciar el tratamiento de pacientes con dolor. Las posibilidades terapéuticas son muchas. Muchas personas van a la tienda, van a la farmacia y se prescriben, se autoprescriben analgésicos, antiinflamatorios y tienen una cantidad de años viviendo con estas sustancias químicas que van a producir un efecto de alivio de dolor, pero por la frecuencia y por la cronicidad en el uso, les va a producir problemas de todo tipo, principalmente enfermedades de sistema. Pueden llegar a ser enfermedades renales y todo tipo de complicaciones secundarias al uso. Nosotros en el abordaje que realizamos para el paciente, una vez tenemos un diagnóstico completo con criterios propios para realizar el manejo de ellos, comenzamos con tratamientos alternativos. Se toma a veces uso de fármacos y medicación, pero generalmente esos pacientes van a requerir un abordaje más multidisciplinario. Muy bien. Invitarlos a todos ustedes para que pedieran cita con nosotros los médicos del Centro Médico Ser Natural que podemos ayudarte para que tú logres ser mucho más sana y más feliz. Atención a las siguientes promociones. La primera es a que vayas al gran evento que vamos a tener el día 6 de diciembre, que es un evento donde vamos a transformarte la vida y para que aproveches el precio de preventa de esta gran conferencia que se llama Comer Mejor para Perder Peso Más Fácil. En esta conferencia vas a aprender a alimentarte y junto con esto vas a lograr perder peso aprendiéndote a alimentar. Además de esto, queremos invitarte para que llames ya al 557-2461 y pidas citas con los médicos que trabajamos para el Centro Médico Ser Natural. El doctor Rafael Horta, médico neurocirujano, quien te habla el doctor Oscar David Hurtado. Hoy, solo por hoy, va a haber descuento del 10% en las consultas médicas. Y el producto del día es el Colantril. Colantril es el producto natural que te va a ayudar para mejorar el dolor porque es colágeno hidrolisado con vitamina E y biotina. Llama ya al 557-2461 porque solo por hoy tiene descuento del 20%. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Doctor Rafael, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes nos vemos el próximo martes aquí por Telepacífico. Gracias. Gracias.